ganando al equipo del CAI con un majestuoso, soberbio, gol de pierna derecha que nada pudo hacer Giorginio Frías. Pero vamos a repasar lo mejor de estos primeros 45 minutos mientras el partido arrancaba con una pertinaz lluvia, mucha concentración, muy buen ambiente, la gente llegó, algunos hasta llegaron minutos después. Ahí está el equipo del CAI, identificado con su banda tricolor en la cabeza, el saque para ver quién ganaba el volado en esta primera llegada, Giorginio Frías bien estaba, bajo los tres palos en el centro por parte de Maltés, era importante, Brandon Caicedo asistiendo otra vez a Lucien Maltés, ahí estaba Águila con Palacios que saca el potente disparo, un poco desviado pero muy bien, otra aproximación, Cerrado que no llegaba, centro cerrado de Alaba, Jebwood, aquí llegaba nuevamente Caicedo que iba a ser protagonista, no era su pierna, le pegó de pierna izquierda, una para el equipo del Sporting con Giorgian Sánchez, otra aproximación de Cerrado con el remate potente por encima de Frías y la jugada. El pase filtrado, nada que hacer Vázquez, llega a momento oportuno para que Brandon Caicedo con un leve amague, simplemente la depositará al fondo para poner en ventaja al equipo del CAI, uno por Ávila. También, ese es otro, y señoras y señores, vámonos al segundo tiempo, semifinal de huelta, Cerrado, Vito, Ávila, 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 recibe de Ávila, pelota para Palacios, a la izquierda aparece Galván, a ver si saca el centro, así lo hace el manchón, pero en el cabezazo, a la canción viene, tipo Ávila, atacan cuatro, Ávila, que cerca. Fue prácticamente relegado a la banca, de ahí el gol se presentó. Cuidado con esta, Samudio, atajadón del arquero. ¡Gol! Te la comenta, David Peña. Iba a ser autogol de Hernández. ¡Mírala, mírala! Iba a ser autogol, iba a ser... A colocar esa pelota, a ver dónde la pone. El Sporting perdiendo, Tomás en el área, el disparo, César Samudio le quemó las manos. Y da, va al siete, sigue Cerdano, pelota, ahora la juega con Ávila. ¡Una, dos, el disparo! Supuesto Vagos en donde se formó. Sí, ha pasado por muchos equipos, viene Muñoz, Muñoz en el disparo. ¡Va un paricio! Cobra, pierda derecha, ¡el cabezazo! ¡Esa pelota! Bueno, ahí está la última jugada. Mira, 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 mira. El cabezazo, machado que la peina nadie, ni Tomás Rodríguez. En el caso de Muñoz, y bien lo decía Jonathan, es César Samudio, pero ataca el Sporting. ¡Ocasión para el empate! ¡Afuera! Veanla, está habilitado. Y César Samudio que salía, le faltó dirección de barrera. El portero, le pegó el diez, el arquero. Le quemó. Aparece ahora Juan Gómez que le va a pegar afuera. Rodríguez, cerca, cerca, pero no pudo empatar el juego. Hace el castillo. ¡Atención, terminó! ¡Ganó el Kain! ¡Ganó el Kain! ¡1 a 0! ¡Le ganó el Sporting! ¡Selvi, final!